Bernie Sanders comparte video de un migrante maestro en Estados Unidos y con camisa del Mecanso Ganso. El aspirante a la candidatura presidencial del Partido Demócrata Bernie Sanders señaló que una de las primeras acciones a su llegada a la Casa Blanca será restablecer el estado legal de todas las personas destinarias del programa DACA. Sin embargo, un joven se robó la atención del evento al mostrar una playera con la versión caricaturizada del presidente Andrés Manuel López Obrador y su frase Mecanso Ganso. El hombre identificado como Sudel portaba una playera con la caricatura creada por el Moneo Hernández durante la etapa del desafuero de López Obrador cuando él era jefe de gobierno de la Ciudad de México en 2005. El personaje conocido como Amlito luce la banda presidencial y la frase Mecanso Ganso que ahora el presidente suele mencionar en sus eventos públicos. Sudel cuestionó a Sanders sobre su postura en torno al programa de protección a jóvenes migrantes conocidos como Dreamers luego de que el presidente Donald Trump amenazara con eliminarlo. Al respecto, Sanders señaló que en el caso de llegar a la presidencia apoyará a 1.800.000 jóvenes beneficiarios del programa de acción diferida para llegados en infancia DACA por sus siglas en inglés. El demócrata aprovechó para recordar que tiene un origen migrante ya que su papá llegó a los Estados Unidos cuando tenía 17 años procedente de Polonia y señaló que su familiar arribó a territorio estadounidense como lo hacen la mayoría de los migrantes criticados por Trump, sin dinero, sin hablar inglés y sin documentos. Finalmente, la presencia de Amlito no pasó desapercibida para su creador, el Monero Hernández, quien destacó en su cuenta de Twitter que su personaje había llegado hasta Estados Unidos. El camino de Sanders. El pasado 19 de febrero, Sanders anunció su postulación a la presidencia de Estados Unidos en 2020. El actual senador de Vermont es reconocido como un progresista que ha logrado modificar parte de la estructura demócrata e influir a nuevas generaciones de jóvenes políticos. Durante el anuncio de su postulación, señaló que su campaña no se trata sólo de derrotar electoralmente a Trump, sino de transformar nuestro país y crear un gobierno basado en los principios de justicia económica, social y racial y medioambiental. Esta es la segunda vez que Sanders busca la nominación demócrata, luego de que en 2016 se quedara muy cerca de vencer a Hillary Clinton. En aquella campaña logró más de 13 millones de votos y ganó 12 primarias. Sanders ha sido un férreo crítico a Trump, a quien ha ayudado a dividir a los estadounidenses. A la par, se ha expresado en contra de que un porcentaje muy pequeño de la población mantenga la mayor parte de los recursos. Vamos a ganar estas elecciones, no porque tengamos un super presupuesto pagado por millonarios, sino porque estamos juntando la mayor campaña de base de la historia, ha dicho en reiteradas ocasiones. Según varias encuestas, Sanders marcha en el segundo lugar de las preferencias para las primarias demócratas, sólo detrás del exvicepresidente Joe Biden. Además, el demócrata se ha vuelto materia de inspiración para las nuevas generaciones de políticos estadounidenses, como la senadora Alexandria Ocaso-Cortez. Bernie Sanders fue motivo de polémica hace apenas unos días, cuando se comprometió a compartir cualquier información reservada que esté vinculada con vida extraterrestre. La información se mantiene en reserva en Estados Unidos. El precandidato presidencial demócrata dice que el público tiene derecho a saber. Durante una entrevista realizada el pasado martes al senador Paul Bremont, el conductor Joe Rogan le preguntó, si llega a la oficina y descubre algo sobre extraterrestres, si descubre algo sobre ovnis, ¿nos dejaría saberlo? Mi esposa exigiría que se los hiciera saber, respondió Sanders. Su mujer dijo, siempre le pregunta si tiene acceso a los registros sobre el tema. Las palabras de Sanders provocaron distintas reacciones. Algunos creen que el hijo de migrantes judíos es demasiado bueno para llegar a la presidencia de Estados Unidos, un cargo que requiere una cierta malicia y acuerdos con el establishment. Sin embargo, a principios de la semana pasada, uno de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Demócrata, Mack Grable, puso fin a su campaña para apoyar a la candidatura de Sanders. El también ex senador por el estado de Alaska expresó desde un vídeo en su cuenta de Twitter estar orgulloso y honrado de respaldar a Sanders. Grable dijo que se puede tener un socialismo democrático como el de Sanders para beneficiar a todos los estadounidenses, o un socialismo republicano que beneficia al 1% y que lleve a un estado constante de guerra. Sanders agradeció el apoyo de Grable. Afirmó que juntos terminaremos las guerras para siempre, lucharemos por una economía que funcione para todos nosotros y traigamos a millones de personas al proceso político. Informo Mister Político, nos vemos el siguiente vídeo.